Comencemos todo otra vez Si lograra convencerte Aliviemos esa sed de calma juntos Vos y yo, lo salvaje del encuentro Forma parte de mi piel Mi contradicción Despiértate, levántate Que quiero entrar a otro lugar Y solo disfrutar Y conseguir el cambio exacto Aunque no mires mal Te miran mal igual Escapemos solo por un rato Y pensás que ya no queda más opción Y serás lo justo para mi ambición Salgamos a dar una vuelta Yo sé que no la vas a olvidar Y serás lo justo para mi ambición Y pensás que ya no queda más opción Te invito a dar otra vuelta Yo sé que no la vas a olvidar Y para que no la vas a olvidar Despiértate Levántate que quiero entrar contigo Avísame, levántate que quiero entrar a otro lugar Y solo disfrutar y conseguir el cambio exacto Aunque no mires mal, te dirán mal igual Escapemos solo por un rato Y pensás que ya no queda más opción Y serás lo justo para mi ambición Salgamos a dar una vuelta, yo sé que no la vas a olvidar Y serás lo justo para mi ambición Y pensás que ya no queda más opción Te invito a dar otra vuelta, yo sé que no la vas a olvidar 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 Que no la vas a olvidar Gracias por ver el video.